Ok, son las 9 de la mañana y acaba de haber una actualización que no sé si es buena o mala. Ayer el Perú registró 80 vías bloqueadas a la cifra más alta desde que se reactivaron las manifestaciones. Hoy se fueron. Cusco está en paz. Cusco está en paz. Se van a Lima y ahí es donde nosotros estamos yendo hoy día. El Periódico de Compartimiento del Avión. Necesita asistencia y tenemos que ir al cerderón de la cabina. ¿A dónde nos vamos? A Lima. Que pasen un buen día aquí en Lima, Perú o donde al final destino los lleven. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlos con nosotros. Ya estamos en Lima, primeras horas. Al parecer, el aeropuerto de Cusco ha sido reabierto y se pueden viajar. 6 y 40 y cuando llegamos pues no vi a nadie. Nos asustamos un poco porque Viva no existe ahorita. En estos momentos Viva no existe. Viva es la aerolínea que estamos viajando hacia Cusco. Pero ya hay personas en la fila y sabemos cuál es nuestro counter. Esperemos que llegue nada más. Es extraño esta aerolínea o las aerolíneas de bajo costo ambulatorias. Déjenme decirles. Porque en mi entender creo que alquilan el puesto por una hora. Tienen que entrar 7 a 8. Entonces aparecieron de pronto, aparecieron todos a las 7. Armaron el kiosco y comenzaron a atender a los pasajeros que estábamos bastante preocupados. Y confundidos con lo que estaba pasando. ¿Qué sientes? ¿El pan cómo está? Caliente, suave como un pilón, una almohada. El pan, el pavo es muy jugoso. Wow. Tiene tarta por todos lados. Come. Riva. O sea, sigue siendo el mismo pavo de la leña que probamos hace años. Sí, tal vez. Y en el aeropuerto. Es como perfectamente caliente. ¿Y en el auto esto? No sé. No sé. Hemos estado siguiendo las noticias todos los días. Ahora, y mientras que las noticias se iban desarrollando, nosotros tomamos decisiones. No queríamos hacer nada hasta último momento. Y felizmente la decisión de esperar hasta último momento está dando resultado. Estamos viajando. Hasta ahora. Claramente la emoción y la alegría de volver a Perú fue parte de la decisión de seguir viajando al Cusco. Porque hace ya ocho años que no veníamos. Y tanto para mí como para mí es un lugar especial. ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Cómo lo más te va a abrir? Lo que es un poco extraño es que si no pagas por asiento, te eligen el asiento aleatoriamente. Y Megan está por atrás. Igual es una hora. Así que llegamos, se supone a las 10 de la mañana. Todo va bien. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué sufrí! Bueno, así. Y solamente esto para ti y para él. ¡Oh, wow! Gracias, la emoción. Gracias. ¡Ay, qué emoción, Lucía! Gabriel, un saludo también. Solo esto. ¡Ay, sí! Parece que mañana reanuda paro. Militares en el aeropuerto. Policías en las calles. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo ¿Cuál es tu recomendación para nosotros ahorita? Si ustedes quieren viajar, si tienen tiempo para viajar, yo les recomendaría de que esperen todavía un tiempo más si tienen el lujo de poder quedar un par de días yo les recomendaría que esperen, la situación pueda de repente cambiar, quién sabe, en mitad de semana pero las noticias que nosotros tenemos como turismo como una industria, es de que mañana comienza aún más fuerte porque se están, se parece que hay más gremios poniéndose de acuerdo para cerrar las más carreteras de las que ya están cerradas entonces parece que mucho más vías vías más importantes como la de Quillabamba están prontas a cerrarse yo les recomendaría que esperen mañana tenemos que ir al Valle Sagrado hoy día la idea es estar en la ciudad de Cusco y aprovechar lo más que se pueda porque no sabemos qué va a pasar mañana, la verdad Algunos dicen que va a estar bravo otros dicen que no y el hotel donde estamos está bueno, Cusco en realidad es precioso el centro histórico es estamos en San Blas en un hotel aquí es muy lindo un hotel que se llama Antigua Casona yo siempre me voy a acordar de que cuando vivía acá en el 2010 me parece y conocí San Blas que es donde nos estamos quedando siempre dije uy algún día me encantaría vivir aquí aunque es complicado porque es altura y tienes que subir siempre es el barrio conocido de la gente de artistas en ese entonces lo que me contaban la gente local gente creativa donde hay muchas galerías escondiditas donde sus calles son diagonales que te puedes perder y encontrar a la misma vez es un barrio poético lo que le llamábamos en ese tiempo yo viví muy poco tiempo en Cusco que es una de las regiones que más me gusta del Perú y específicamente San Blas me parece uno de los lugares más lindos del planeta vamos a tomarlo suave vamos a tomarlo suave por el tema de la altura la altura cuesta tenemos que adaptarnos primer día siempre tiene que quedar de suave está extrañamente tranquilo va a ser un domingo de enero normalmente la plaza que yo recuerde siempre estaba llena ahora hay un silencio cómplice también con el tema de las manifestaciones que han estado pasando estos días hay manifestantes parece hay policía hay turistas estamos todos mezclados ¿cuál? ¿qué es Darwin? el mercado de San Pedro es un mercado es un mercado mega turístico de aquí y aunque sea mega turístico sigue siendo uno de los mercados más interesantes que yo he visto en mi existencia hay tanta oferta de comida de bebida pero también es organizado te vas a llevar una buena empresa ok entonces una ese año me da la sopa de Chairo lleva verduras un montón de verduras trigo, machacado, lisas solo crece aquí en Cusco en la región Cusco aquí en Cusco y en Perú entonces enseño papá lindo con presa de cordero 7 soles no lo encuentras en ningún lugar en Perú la comida es barata ya me das Chairo y tú quieres Malaya o quieres Tarwi con Tarwi con Malaya Malaya es Malaya es carne que es esta parte hermano cocida es esta parte de la vaca pero es cocida y frita cocida y de ahí dorada dorada así se llama y que otra cosa nos recomiendas para comer algo hay un montón todo una recomendación un cuy al horno vamos a ir probando para que ella pruebe más cosas de acá tiene rocoto para echarle ¿tú quieres picante? es muy como es como hay arbol Chairo jamás he comido Tarwi en mi vida ¿puedes creerlo? sí jamás he comido Tarwi en mi vida sí una delicia jamás he comido pruebe más te vas a caer atrás no se prueba Tarwi es como una es una menestra lupines lupines pase casarito hay sopa de cineo hay de poraya tratamos Tarwi Tarwi con Malaya frita toma tiempo de entenderlo todo solito un nuevo sabor sí y no es fuerte ¿puedes contar eso ya? qué rico hola buena muchacha nuestras tierras están bendecidas con cosas que ni siquiera los 35 años había probado para que vean que aunque uno nazca y viva mucho tiempo en un lugar complicado puedes conocer todo todos todos nos quieren todos nos quieren ¿cuál? ahora ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? todos me quieren todos me quieren todos me quieren ¿cuál? que me gritan todo pero ¿cuál es la diferencia? usted ha sido la elegida ¿quieres probar? mira para que prueben la lúcuma es muy rico ¿sí? lúcuma, mango y naranja yo jamás he comido lúcuma no la es homie para probar pero su color es bien bonito ¿no? parece sabe a lúcuma con mango y naranja ¿cuánto está señora? los juguitos ¿cuánto está? ya denme uno es rico ¿eh? tomado para ti gracias ¿cómo estás? salud ya ya lúcuma, mango, naranja, polen y chía guaja que rico ¿eh? había olvidado de lo fresco que puede ser con jugo está la yapa ella está buscando quesito ¿quieres probar? una chiquita o no? todos somos muchas gracias ¿cuánto cuesta el molde? a 18 y a mil 18 eso lo puedes llevar a lima si quieres ¿por qué son bien? puedes freír acá así que se fregué y muchas gracias cuídate mucho que estés muy bien y estoy juntando votos para comprarlo ¿qué le parece? un poco más de emoción ¿no? ¿le queda acá? ¿segura? hace muchísimo quería comprarme un poncho de estos y nunca tuve la oportunidad porque no venía aquí hace ocho años así que lo primero que quise buscar fue esto y lo tendré el recuerdo de allá en Nueva York ¿saben lo que me di cuenta del poncho? que la mochila tengo que meterme en la mochila primero después del poncho no sé si a todos les pasa esto pero es verdad eso de que tienen que descansar y no hacer tanto pero a mí al menos me he cansado un poco me marea un poco ¿así te ha pasado? ¿se es mareado? sí siento bien pero cuando llegamos yo pensé que mi corazón tenía que trabajar un poquito más duro pero no siento siento relajada pero no cansada yo siento que los ojos me pesan un poco mientras que más camino como que más me da sueño no sé por qué cuando estás diciendo eso me siento así pero antes no sé qué significa y la verdad que está tranquilo la situación por acá no o sea está muy tranquilo para hacer un domingo en Cusco que es la ciudad más turística del Perú bueno felizmente por ahora estamos disfrutando de la ciudad sin ningún contratiempo de pared que es feo 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 muy elevate losan el pueblo losan rápida vamos última pregunta el cuya lordo ¿dóndewan éstos comer más rico en la cusqueñita la cusqueñita que está esa por acá si está cerca la cusqueñita el maicito el maicito el maicito y ahí te dan tu choclito bien servidita y te dan tu chicha moranico cuando es el plato sabes el plato en un cuyo entero cree está entre 40 a 45 está rico ahí dice no tú me recomiendas de ese otro va a estar luego la manifestación sabe si va a ver o no va a seguir dice está pronosticado que si le iba a estar bravo no va a estar tranquilo del norte a los del norte se van a sumar gracias hermano te das cuenta que ha llegado a la cuillería cuando hay cuyes por todos lados entre este y el de la esquina cuál le prefieren esto es lo que venimos esto es lo que venimos a comer pues no sé dónde estamos sólo sé que estamos buscando que todas las cuillerías se han acabado así que estamos subiendo a otra cuillería para preguntar si tienen fue increíble que se haya acabado el cuy bueno la última oportunidad va a preguntar si hay cuy puede estar levantar de un provecho que fue eso que esto se va a tratar gigante sobre ahora si puedes tomar una foto super loco porque la cuillería que el niño de la plaza de armas nos dijo que vengamos al final fue la cuillería que vinimos por accidente porque todas estaban cerradas no tengo algo cerca y todas esas son las cuillerías que vendían porque no había no había cuyo en ningún lao ah ahora sí ahora sí wow ¿cuántas cuillería al día venden aquí en claramente un domingo o un sábado se vota unos 120 y 150 cuyes 150 cuyes 150 cuyes está bien esas cuya locas caliente ah este es muy fuerte No sé cómo sacar Más o menos como fue yo Sí Sí, tiene el sabor del guacatay Voy a sacar un pedazo por ti Está rico El sabor del guacatay, ¿no? Es súper jugoso Sí Guau Eso tienes que probar ¿Qué es el sabor? Guau ¿Sí quieres? No sé Preguntamos Cuidado Está bueno, ¿no? Megan, ¿la verdad puedo decir algo? Ya Estoy orgulloso de ti Ya están aventureras en comer Porque, mi amigo Claro, cuando Megan recién llegó a Perú Como que era más complicado Y ahora Está que chupa huesito de cuy Tiene un sabor que jamás lo he probado El cuyo El tallarín al horno Y esto La salsa guacatay Clase mundial, ¿no? A veces como hablo sobre mi casa Sí Y tú dices O sea, que es Cada Una parte ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? Y leyendo con Megan Pues de curioso Ya con el cuy En el estómago Nos dimos cuenta Que el cuy tiene más proteínas Que la carne de cerdo Y de vaca Lo encontramos en un artículo Puede ser verdad Como no lo es Pero me sabe Me sabe muy bien El cuy ha sido uno de los descubrimientos Proteínicos de 2023 Uy, me quedé sin aire Mira lo que hace Bueno, vamos a volver caminando Para bajar el cuy ¿Cuánto tiempo de camino es? Treinta Y lo mejor de este viaje Es darme cuenta Lo amables Y recordar Recordar lo amable que es la gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Choco, nunca te pregunté, nunca te pregunté, ¿tú cómo ves toda esta situación de las protestas? Porque yo he dicho todo a mi lado y he dicho pues todo lo que pasa, pero nunca nos hemos sentado como a decir, me cansé, me da que pensar, ¿cómo lo ves? No sé cómo preguntarte, ¿cómo lo ves todo esto? Obviamente es muy triste como los muertos, como tantos muertos, es pesado y es muy complicado aquí y también lo que está como, lo que está iluminado por mí es que Perú no es un país, es como 40 países, como comunidades y gente que tiene como sus, pero es más que eso, como like, los problemas de una persona en Juliaca o lo que piensan son sus problemas ahorita con todo, es muy diferente que una persona, un taxista aquí, que una persona en Lima, que como es iluminando, que diferente son todas las vidas aquí. Y es así en todos los países, pero creo que esa situación es iluminarlo, ¿no? Cargarle, darle luz a todas las cosas. Y que puedes, you know, hay tanta gente para tener protestas muy grandes y gente de lugares diferentes que tienen como, sienten lo mismo, quieren, ya quieren procesar, pero también quieren mucho, like, hay muchas diferencias, ¿sabes? Sí, pero, no sé. Es triste. Y también es triste porque Perú estaba andando bien, muy bien, ¿no? Digamos, venir después de tiempo y ver todo tan incierto es como diferente a lo que yo pensaba venir, pues, ¿no? Porque... Diferente a lo que yo pensaba ver cuando íbamos a venir aquí. Porque aparte es una región que es súper alegre, amable, siempre me ha gustado y ahora están como divididos en, ¿no? En que algunos quieren trabajar, otros quieren justicia, otras personas buscando otros intereses, supongo. Y ojalá, la verdad que yo siempre digo, no va a haber solución una para todos, pero que encuentren varias soluciones que sea propicio para, para la mayoría, mayoría. Gracias, querubines. Hemos tenido un día interesante, ¿eh? Casi las 7. Acá es la tarde, ahí es la noche. Gracias, suscriptores. Vamos a ver mañana cómo viene. Vamos a ver mañana qué pasa. Nosotros esperanzados de que todo esté bien y poder disfrutar y mostrarle más cosas, pero ustedes saben que pase lo que pase, videos van a ver. Gracias a todos. Comenten, disfruten. Me gusta. Todo. Ok. El problema es este, que dicen que van a tomar el aeropuerto y que por nuestra seguridad tenemos que irnos, evacuar. Pero, ¿a dónde vamos a evacuar? No nos quieren poner en un hotel, mucha gente no conoce a nadie. Viva, como que dijo, vamos a evacuarlo, saquen las mochilas y váyanse porque está inseguro afuera. Pero afuera es a donde nos mandan.